Hola amigos y amigas de YouTube, hoy estamos en la segunda parte de donde se le quitó, así que acompáñenme. Bueno, nos vemos en lugares de sorpresa. Bueno, aquí ya estamos, con un poco más de sombra. ¡Sombra! Así que vamos a las sorpresa. ¡Hay mucha iluminación! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos rápido! ¡Y de quién es allá! ¡La iluminación! Bueno, parece que ya llegamos, abrimos esa puerta. Y... ¡Bienvenidos! 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 ¿Hay algún lugar? ¿Junto? ¿Dónde los animales quieren andar solos? ¡En su naturaleza! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que te atrapó! ¡Que te atrapó! Ok, dejamos eso atrás. Ahí hay un árbol. ¡Oh, miren lo que hay ahí! ¡Hola! ¿Quieres saludar a YouTube? ¡Saluda al maldito YouTube! ¡No se asusta! 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 ¡Es un hermoso ave! ¡No se asusta! ¡Con maquillaje! ¡Sí, ya sé! ¡Estás emocionada! ¡Estás en YouTube ya! ¡Sí, ya lo sé! ¡No se asusta! ¡No se asusta! ¡No se asusta! ¡Bueno! ¡Después es un pelutube ese! ¡Seguimos! 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 ¡Mira! ¡Esto no es agua limpia! ¡Está rellido a las pobres personas! ¡Ah! ¡Ay que bonito Perico! ¡Ese pajón es azul! ¡Mamá mía! ¡Bonita! ¡Hola Perico Azul! ¿Cómo estás Perico Azul? ¡Esto es feo! ¡Miren lo que encontré! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Son unas monadas! ¡Ya hay algo en ese árbol! ¡No puedo atacarlo! ¡Aquí estamos! ¡Camillando! ¡Aquí! ¡Pero allá! ¡Pero aquí! ¡Pero allá! ¡Pero aquí! ¡Pero allá! ¡Aquí pasamos! ¡Aquí pasamos! ¡Aquí pasamos! ¡Aquí pasamos! ¡Eres diabólica! ¿Qué lo dices? ¡Pero allá! 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 Y al final de la noche te lo pude a decir eso ¡Te lo pude! Bueno, hasta aquí hacemos el video de hoy ¡Los vemos la próxima!